hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de món déjame decirles que si les gusta el vídeo con el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahora estamos de aventuras con nuestro querido salsa nuestro todo está que está incansable y nos dirigimos a la casa del señor pokemon ayer ya hemos comenzado la aventura desde pueblo primavera y ahora vámonos encontramos un cuadro que nos salvaje vamos a ver quién será ahora sí listo vamos a mojar las torturadas digo acá te pico todavía es el que tengo bueno empecemos y ya estamos cerca de la casa del señor pokemon un metáforo para hacer una forma de evolucionar así no es tan difícil porque solamente conoce fortaleza pero no a mi total le da igual porque mi historia de agua es especial y no es como eso es además que el juego es la cuarta dimensión lo cual no discriminan ataques físicos y especiales por tipos puede haber un movimiento tipo normal que es físico tanto especial así como un movimiento tipo tipo fuego o agua que es especial o físico ya no hay discriminación vamos a coger ese bonguri y a la casa del señor pokemon el bonguri rosado y aquí están muy buenas soy quien le mandó la carta al profesor él hace un poco esto es lo que quiero que examina el profesor él un huevo misterioso alguien que conozco en ciudad iris me dio esto alguna vez has visto uno de estos juegos en yoto imagino que el profesor él debe saber lo que es es toda una inminencia en lo que respecta a la evolución de los pokemon hasta el famoso profesor o opina lo mismo vas a volver al laboratorio profesor él deja que tu pokemon descansa un rato pues si lo necesita no le quitaron suficientes puntos de salud pero se gastaron muchos puntos de poder y aquí está el profesor o en persona ya que lo mencionas soy el profesor o y estudio los pokemon tu eres jonathan he venido a echarle una mano a mi amigo el señor pokemon y él me ha dicho que ya él ya ha enviado a alguien así que me he quedado a esperarte wow veo que tienes un poco bastante raro ah ya veo así que tú también estás ayudando al profesor él en su investigación creo que sé por qué te ha confiado este pokemon das la impresión de ser alguien que valora mucho a los pokemon pues si ah parece ser muy responsable querrías ayudarme ves esta es la última versión de la pokédex guarda automáticamente los datos de los pokemon que hayas visto o capturado es una enciclopedia de acta tecnología ahora entiendo por qué en la presentación se vio el profesor o y no el profesor él porque el profesor o da la pokédex al jugador voy a recorrer todos los voy a conocer todos los pokemon que puedas y completa esa pokédex llevo demasiado tiempo aquí tengo que ir a ciudad trigal por mi programa de radio ya tengo el presentimiento que volveremos a encontrarnos aún así voy a dar mi número de teléfono por lo que pudiera pasar como cosas raras para así evaluar la pokédex vamos a ver si quiere regresar al laboratorio pues si ya es donde vamos es la llamada de él vamos a qué pasa ah jonathan menudo desastre si si es terrible que hago que hago es que oh no por favor vuelve cuanto antes ah antes antes debo marcar algunas cositas por ejemplo los bonguri otro bonguri por acá así como ya saben y para salirme de ese coso disculpan si den esa imagen falla ahora vamonos a este laboratorio del profesor el para decirle que ya cumplimos su misión no son pruebas misiones como tal así que cumplimos su recado y de camino recogemos los bonguris quien nos pueda servir a futuro bonguri verde y llegamos a ciudad cerezo sanos y salvos por si acaso voy a ir al centro pokemon tal vez no he luchado mucho pero de todas maneras por si las moscas por si acaso llega a a a caer débil por si acaso sausa llega a caer debilitado y nos vamos derechitos al laboratorio del profesor el mundo y nos vamos ah es el mismo pelirrojo que hace que esta observando el laboratorio del profesor el tu quien tu eres quien ha recibido un pokemon en el laboratorio no vaya desperdicio dárselo a alguien tan enclenque como tu ok si que es atrevido que pasa no entiendes nada de lo que te estoy diciendo bien no me dejas alternativas yo también tengo un buen pokemon voy a enseñarte lo que quiero decir voy a enseñarte lo que quiero decir a todo poder asi no me dejo no cierro con el amiazo haz ganar no puede leerlo bien a ver si si quedo mas rapido de lo que que feliz de haberme ganado esta demasiado rapido pero no puedo leerlo quieres saber quien soy yo? pues yo soy el entrenador de pokemon mas fuerte del mundo no 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 déjame eso es mi ficha entrenador que se me ha caido mmm has visto mi nombre? pues si esta bien salsa? mira fijamente hacia abajo pues si hemos ganado no hay nadie que avergonzarse hemos ganado la batalla vamos a acercar esos cosos para así llegar rápido a la ciudad a la ciudad a pueblo primavera y llegamos y llegamos aquí viene la tan 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 que hace esto aqui? estamos investigando el robo y la norma dice que el criminal siempre regresa al lugar de los hechos entonces no me diga que tu eres el ladrón hmm vaya no corras tanto el no tiene nada que ver con el robo yo he visto al ladrón es un tipo con pelo rojo pues si es el mismo que lo vi me enfrenté eh dices que te has enfrentado a el mmm debe ser un tipo bastante fuerte no sabras como se llama por casualidad ahi podemos ponerle el nombre que quiera pero no me apetece ponerle el nombre al rival bien asi que su nombre es soul si soul gracias por tu colaboracion ahora ahora toca seguirle la pista al tipo pelirrojo manos a la obra pues el policia si quiere sacar conclusiones aceleradas menos mas que ya nos sospechan de ti Jonathan bueno nos vemos luego ok nos vemos Lira y gracias por por demostrar mi inocencia jonathan menos desgracia oh si cual era el gran descubrimiento del señor pokemon y le di ese huevo el huevo misterioso para que lo investigues mmm que es esto parece un huevo pero parece un huevo que es claro que es un huevo pero reconozco que nunca había visto uno de estas características hasta ahora de todos modos ya es costumbre que el señor o que monchiga armando al boroto por cosas tan banales como un simple huevo jajajaja a altas alturas aunque tampoco podemos dar por sentado que no tenga nada de especial ya que me lo has traido de acuerdo me lo quedare aquí para ir estudiandolo que el profesor oh te dio una poquete jonathan en serio eso es estupendo el profesor oh tiene un don especial ver el potencial de un entrenador con solo mirarlo vaya vaya es que yo no pensaba que eras un entrenador cualquiera pero la verdad es que esto resulta bastante interesante veo que el pokemon que te di te ha cogido bastante cariño muy bien creo que podrias atreverte con los líderes del gimnasio y si consiguieras vencerlos a todos el siguiente reto seria aspirar al titulo de campeon pokemon de la liga pokemon aunque eso no es moco de pavo pues si de momento el gimnasio de señor malva es el que esta mas cerca de ti de aqui dado tu potencial no creo que te de muchos problemas yantan si piensas ir a desafiar a los líderes de los gimnasios espero un viaje bastante largo antes de partir deberias ir a ver a tu madre pues si oye mamá ya tenemos ya vamos a ir a los vamos a desafiar los gimnasios de los gimnasios de los gimnasios de los gimnasios pokemon vamos a ver mmm te vas en busca de aventuras no? pues esta bien puedes contar con todo mi apoyo pero como podria ayudarte ya se cada vez que ganes algo de dinero yo puedo ir guardandotelo es muy importante ahorrar dinero para un viaje tan largo quieres que guardarte el dinero? pues si muy bien muy bien yo me encargaré prométeme que tendras cuidado estoy convencia que si tus amigos pokemon y tu trabajais en equipo serias capaces de cualquier cosa hasta pronto bueno nos vemos vamonos a pasar nuestra primera aventura vamonos ya de viaje por la región de yoto aqui estan aqui estan aqui estan aqui estan ah aqui estan y ahora estan con las pokeballs puedes atrapar pokemon salvajes ven conmigo bien nos vamos oye yo no veo nada oye se estan dando brinquitos por ahi jajajaja asi es como se hace ves como? que no lo has visto bien? vale te lo enseñare otra vez acercate pues si porque asi no entiendo nada asi no se entiende aunque pense como se atrapan pokemon pero por si las dudas un ratata pues si si un clasico los ratatas son los enemigos pokemon derruta eh la primera ruta que digan ideal para entrenadores pensé que antes ah vamos lo que es ahora a echar una pokebola no lo he dicho tengo que poner mas afeccion ta 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 atrapado asi es como se hace ves? cuando mas te vienes al oponente mas facil que sera atraparlo y tambien si lo duermes ahora deberas probar todo por tu cuenta a ver como te va toma esto y a capturar pokemon muchas gracias por las pokebolas muchas gracias por las pokebolas lira no he visto cuantas pokebolas tienen lira pero hasta la vista pero podemos saber como las batallas van como demasiado rápidas voy a ponerlas la velocidad de son media para que al menos pueda leerlas vamos a capturar vamos a capturar nuestro primer pokemon primer pokemon de esta serie que es pidgey esta es vamos a probar esto es posible probar si es posible probar agua vamos a ver como se le va lo desvica vamos entonces vamos a dar pokebola pokebola si hemos capturado nuestro primer pokémon que es nada más que nos con Pidgey Pidgey el pokémon parito si vamos a ver si si palomo lo llamemos palomo veamos a ver que naturaleza es palomo mansa aumenta su ataque especial pero desvino y al menos no toca los ataques físicos bueno no importa puedo usar tanto ataques especiales como físicos así que no hay problema vámonos vámonos a vamos vamos palomo vamos a saludar a palomo Se diría que Palomo quiere ir adelante Vamos a alegrar un poquito a Palomo Aquí debe haber unas pociones Un objeto que no he escogido cuando estoy en mi aventura Una poción, genial Quedaban 5, ahora quedan 6 Una la que hace en este pigeon Que ves ahí, en nuestro querido Palomo Otro Pidgey Si fuera un Nudlock, pues no lo atrapa Pues debilitaría a todos los que estén en el camino Uy, crítico Vamos a aplicar consumibles Una poción A ver si nos curamos Si tuviéramos dos pepilentes Sería genial Pero Vamos a juntar varias pociones A menos la habilidad da nuestro Palomo Que ya vamos a terminar de una Apenas de nivel 3 Como todo Para el principiante Si gol, que crítico Eso es Tiene el Chupalomo Ah, no vi la habilidad especial de Palomo Voy a Primero curo y luego Observo la habilidad de Palomo Vista Lince Ideal para cuando le lanzan ataques de arena Y todas esas vainas Cuando se suban a la evasión Sería genial colocarlo de primer lugar Cuando se trata de intentarse en Pokémon evasivos Pero no es No es Fiable para Contra Pokémon fantasmas El Bunguri verde Aquí tenemos ya todos los Bunguris De hoy ¿Cómo que va? ¿Lo estás disfrutando? Sería que Palomo quede adelante Sería bastante chiquitico Yo acostumbro a poner los Pokémon débiles En primer lugar Para que se fortalezcan Desde que empecé a jugar Pokémon Siempre He empezado a hacer Ese mismo método Ese método Y entrenarán más débil Bien Todo mi equipo está curado Ahora 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 Vamos a comprar Bastantes objetos Vamos a comprar Unas 10 Para así Tener unas Tener unas Porno Bol Entonces Son un fan de eso ¿Cuántas unidades de poción quieres? 5 Y quedaron exactitas Bien Nada de nada Bien Volvemos Cuando queramos Ok Y nos vamos En teoría Atrapamos al primer Pokémon de ruta Y eso Que no es un No es loco No es loco No es loco Solo un gameplay Que no es loco Que no es loco Que no es loco Aparece Vamos a Nos van a lanzar Un paro de cera Otra cosa También acostumbro Poner Las cosas Del anime Espero que no lo debilitemos Que bueno Porque voy a utilizar Una o unos bol Pues si Voy a usar Unos bol En los libros Porque no que vean Que llame la atención O no Eso siempre será mi regla Los de Caterpillar Se han registrado En la poquete Caterpillar Ya sé qué nombre Le pondremos Caterpillar 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 Voy a cortar La parte Cuando guardo Las partidas Para que no me vean Guardando partidas Ni nada Por el estilo Bueno Aparece un Pokémon Que ya tenemos Pero no debemos Hacerle un peón A un Pokémon salvaje Así le velíamos A nuestros Pokémon Que lo hacemos más fuerte Por el estilo Y sacamos A nuestro A nuestro Caterpillar Le ha sorprendido El ruido De la hierba alta Pues si Vaya saludo De Caterpillar Bueno Apenas nos estamos Conociendo Al fin y al cabo Otro Pichi Como que no No sale más Uy Vaya que coer Tiene ese Caterpillar Claro Es un Pichi Nivel 4 Que esperabas Caterpillar No importa Poción La próxima No utilizo Poción Se me ha quedado De una vez No, mejor Utilizo Tintando Con su Limpos Ha Falló Gracias a Dios Muy crítico Vamos Caterpillar Tú puedes Tan cerca Pero No nos vemos Por vencidos Tan fácilmente Vamos Caterpillar Caterpillar Aumentos Miel Vamos A Toda la experiencia Y A curar Nuestra Caterpillar Y A mirar La naturaleza De Caterpillar Y Veamos El video Por hoy Oye Objeto No Gatos En naturaleza Rara Es decir Que es neutro Así que Vamos a Guardar La partida Y Vamos a Dejarlo Por Hoy Y Eso Es todo Por hoy Si les gustó Pueden darle Click en el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete Su video todos los días De acuerdo a lo horario De mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A WLAN73 Historias de terror Con Uncall Willy Ed Arroz Mordingamer Elizabeth MC Brainer Tuban Itch Yo soy tu youtuber Danny Molina Tony W Miguel Ong 2661 Y Deadmose Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego Subtitulado del 25